Fallece el actor David Ostrowski Este jueves 17 de agosto se confirmó hace unas cuantas horas el sensible fallecimiento del muy querido y amado actor David Ostrowski a sus 66 años de edad, por el momento el comunicado oficial no ha revelado detalladamente cuáles fueron las causas de su deceso, no obstante recordemos que en abril de este año en curso, David tuvo que abandonar el melodrama Vencer la ausencia, debido a que a finales del pasado 2022 le detectaron un tumor que lo llevó a que su brazo le fuera retirado quirúrgicamente. En esos momentos no se confirmó que pasara por algún tipo de cáncer, únicamente sabíamos que esa bolita en su brazo le ocasionaba dolores en su cuello y columna, no obstante para evitar que este mal se expandiera, los médicos tomaron esta difícil decisión y probablemente haya resultado sin éxito y haya sido este mismo tumor lo que acabó con su vida, pero aún no está confirmado. Descansa en paz, David Ostrowski